No queremos ser famosos, ni dinero ni poder Yo no quiero morir joven, como es el Cúrcoban No queremos ser famosos, ni vivir a tu ciflén Solo quiero ver que bailas, vamos nena muévate Un, dos, tres, sí No queremos ser famosos, ni empezar en Radio 3 Y una gira por España, que al final duelen los pies No queremos ser famosos, ni beber a tu ciflén Solo quiero ver que bailas, esta noche, diviértete Un, dos, tres, sí No queremos ser famosos, no te quiero caer bien No quiero ser topeguapo, ni firmar ningún CD No queremos ser famosos, ni beber a tu ciflén Solo quiero ver que bailas, esta noche, un, dos, tres, sí No queremos ser famosos, ni dinero ni poder No quiero morirme joven, como es el Cúrcoban No queremos ser famosos, ni dinero ni poder No queremos ser famosos, ni handheld ni poder Gracias por ver el video.